Marina, buen día, buen día para todos. Efectivamente, estamos con Jorge aquí en Vidal Echeverría, a pleno barrio porteño de Belgrano, porque el domingo, lamentablemente, Jorge, sufrió un episodio de inseguridad. Le rompieron el vidrio de la camioneta, ¿sí? Y cuando baja a arreglar el vidrio de la camioneta, bajó con Pipo. Pipo es la mascota de la familia, adorado, sí, esperado por toda la familia. Insisto, hace dos días que no se sabe nada de él. Están los videos, obviamente, seguramente tengan las imágenes. Pero bueno, Jorge, contale un poco a la audiencia y, obviamente, a todo el equipo, a Marina, Débora, Luis. ¿Cómo podemos hacer para ayudarte, sí? Y que puedas encontrar a Pipo. Contanos esa historia. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Buen día. Mirá, fue lo... ¿Cómo te va? Mirá, pasó lo siguiente. El domingo a las 4 de la mañana, acá la cámara de seguridad del local lo filmó, rompieron el vidrio de la camioneta para robar la batería. No pudieron robar la batería, pero quedó el vidrio roto. Entonces, bueno, llamé la asistencia para poder arrancarlo. Se fue la asistencia y bajé con una bolsa de residuos para tapar la ventanilla. Cuando estoy tapando la ventanilla y bajé con el perrito para que haga sus necesidades, el perro estaba atrás mío, siempre salía sin correa porque nunca me imaginé que se podía llevar un perro de 8 o 9 años. Entonces, estoy tapando la ventanilla. Vinieron dos chiquitos de 9 o 10 años. Me dijeron, no, te rompieron el vidrio, no sé qué. A 30 metros, 40 metros atrás, vinieron otro grupo más. Eran 15 en total. Yo estaba haciendo lo de la camioneta, concentrado en eso, con la cinta, qué sé yo. Y de repente se ve en el video que se llevan el perro. Yo en el momento no me di cuenta. Pensé que se había perdido. Entonces, hicimos carteles, salimos por el barrio a buscarlo. Hicimos todo lo necesario para ver dónde estaba. Pensamos que se fue a traer un perro. No sé, no sabíamos qué había pasado. Estamos viendo las imágenes, Jorge, es impactante. Ok. Sí. Increíble, ¿no? Increíble, increíble. Es un grupo de chicos. Yo creo que lo hicieron más por diversión que por un hecho delictivo. Me parece a mí, igual, no sé, como que salieron un domingo a divertirse así en banda y lo que parecía, parecía, me parecía así. No es que fue un hecho premeditado, digamos. ¿Cuánto hace que lo tenían al perro, Jorge? Lo traje de un mes tenía. Se lo regalé, lo traje para los chicos. La nena tenía cinco años. Les encantan los perros, quiere ser rescatista, está en grupos de rescatista. Lo tenía Pipo en su perfil de WhatsApp. Está llorando hace dos días, no para de llorar. Fue al colegio a la mañana y llamó por teléfono llorando que no podía estar. Se tuvo que volver. Yo lo decía recién, el que no tuvo perro no sabe lo que es. O parece una pavada, el perder a la mascota es una pavada. El que sabe, el que tuvo perro sabe lo que se encariña a uno con el perro, es un integrante más de la familia. Pero, Jorge, no parece ser difícil identificar a la bandita porque son un montón de chicos, deben ser medianamente del barrio. Es cierto, es cierto. Yo ayer hice la denuncia en la policía con el video. Me lo tomaron muy amablemente. Me dijeron que con las cámaras de la ciudad los podían seguir, los podían rastrear a ver para dónde fueron, a ver si lo dejaron a algún lado, si se lo llevaron, si se fueron en tren. Yo creo, por, me parece a mí una intuición, por esta cuadra, acá a tres, cuatro cuadras está la estación de tren de Belgrano. Yo creo que bajaron de la estación de tren, que venían en tren, bajaron por ahí, no sé para dónde iban, y se llevaron al perro en el camino, bromeando, así como haciendo bromas, llevaron al perro. Y nada, sin darse cuenta que dejaron una familia lastimada. Una última pregunta. Quizás con poquito. Claro. Una última pregunta y ojalá que ayude esto. ¿Te llamaron? ¿Alguien llamó para pedir rescate? No. No, no, aparecieron sí otros perros, mi esposa lo publicó en Facebook, en Instagram, en no sé, diferentes redes, aparecieron otros perros que no eran, otros caniches, así, se ve que la gente es muy solidaria, la verdad que se, nada, se preocupa, llama. Así como hay, hay que decir esto, así como hay gente así, hay gente asá, ¿no? Claro. Es así. Jorge, ojalá que lo encuentren. Ojalá. Ojalá que lo encuentren. Muy amable. Gracias por la difusión, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor. Gracias a usted. Muy agradecido. La gente es solidaria y también es agradecida, ¿no? Cuando necesita comunicar algo y nosotros lo hacemos, obviamente.